...tenerlos acá, ellos tocan muchos, muchos ritmos y hoy nos van a directar con una mezcla de boleros de sones, de cha-cha-cha, mezclados con funky mezclados con reggae, con jazz sin más pido un fuerte aplauso para Gio, íntimo, cuanteto ellos son Néstor Barbieri a la guitarra Roberto Americe al bajo Chocodrums, percusión, que otra cosa podía hacer y el maestro Gio Ruiz voz y violín, me encanta el violín así que voy a disfrutar mucho A ver que puedo un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo de este mundo las cosas buenas contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!